¿Qué tal, mis amores? ¡Yau! ¿Seguro? ¿Cómo están? ¡Yau! ¡Yau! ¡Qué ronrina! ¡Qué mimosas! Ustedes saben que lo fundamental en la vida de una vedette es subir y bajar escaleras, hacer poses, abrir mucho la boca... Que la gente no sepa si tienen un problema respiratorio o qué les pasa. No siempre tienen que estar con la boca abierta, no se sabe por qué. Ustedes saben que las vedettes lo importante, lo que quieren en la vida es casarse con un hacendado, con un empresario industrial, salvo Moria Kazán que se casó con un hacendado. Todas las demás quieren casarse con alguien más importante, fíjense, o por lo menos más importante en dinero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo harías vos, Macarena, mi cielo, si quisieras conquistarte a alguien? Por ejemplo, ¿a quién te gustaría conquistarte, querida? Bueno, un hacendado. ¡A un hacendado Macarena! Muy bien, ¿y cómo harías? ¡Atención, señores del campo! ¡Atención, que Macarena nos va a informar! A ver, ¿cómo harías? Bueno, yo trataría de preocuparme por su ganado, ¿no? ¡Ah, por su ganado! ¿Y qué le dirías, amor? Acordate de la boca, ¿eh? Ay, ¿cuántas cabezas me dijiste que tenés? Pero yo te diría que en el qué tenés trataras de abrirla más. La cosa... quédate así, qué tenés... ¡Ay, está maravilloso! Karina, ¿vos cómo harías? Bueno, yo con un empresario. Con un empresario, qué bien. Me preocuparía por su trabajo y le diría... Bebé, ¿a cuánto se robó el dólar? ¡Bebé! ¿Se tiene que llamar Bebé o si no vos le ponés Bebé? ¡Ay, qué canchera! Y el dólar, a ver cómo lo hiciste con cola. ¡Dólar! ¡Ah, con cola! Dólar, boca y dos caderasos. Muy bien. ¿Vos, Pili, cómo harías? Yo con un empresario. También empresario, parece que los empresarios están en onda, muy bien. Otro. Este no es el Bebé. Este puede ser el Pochi, el Pichi. Sí, el Pichi. El Pichi, el Pichi. Ahí está. Yo le diría, quisiera invertir todo lo que tengo en Bónex, mi amor. ¡Ay, muy bien! Y para eso tenés que tener una especie de bretel para cada vez que decís Bónex hacer así. Maravilloso, seguro que lo conquistás. Y vos, Marta, ¿cómo le dirías? Yo con un industrial. ¿Con un industrial? ¿Y cómo harías? ¿No estás preocupado que se te paró la fábrica? Y seguro que él no va a estar preocupado. Porque si la fábrica atiende bien, seguro que no se le va a parar. Maravilloso. ¿Pero esto con qué se consigue? ¿Con un sueldo? No. ¿Con tesón? No. ¿Con mucho esfuerzo? No. ¿Con qué se consigue todo esto? Con un... ¡No! Bueno, vayan a hacer la cama. Maravillosa. Tiendanla bien, chicas. Es que divinas cómo aprenden a hacer una buena. ¿Dónde están estas chicas? Qué diosas cómo las estoy preparando. Maravilloso. Maravilloso. ¡Ah! Claro. Y ahora no quiere que lo reelija. Pero qué clase de democracia tenemos en este país. Que yo, si soy un ciudadano, no lo puedo reelejir. Yo quería elegirlo de nuevo para poder criticarlo de nuevo. No quiere que lo reelija. Pero usted tiene que aprender de Cafiero. Claro, aprenda de él, que quiere que lo dirijan de cualquier cosa. El portero, del dictador, del director de cámara, de cualquier cosa. ¡Aprenda! ¿A qué lo boté Alfonso? ¿Qué pasa, José? ¿Me podés explicar qué te pasa? ¿Por qué llorás? ¿Qué te pasa? Yo no estoy llorando después de eso. Mi psicoanalista ya no sabe ni qué decirme. ¿Tu psicoanalista, José? Sí, estoy pensando ir a verlo a Garrincha, pero no me animo. Es tan feo que cuando lo vea de cerca creo que me voy a sentir peor. ¿Pero por qué lo boté Alfonso? ¿Por qué? ¿Por qué explícame? Hace tiempo que me venís haciendo de todo, de todo, de todo. Y yo me lo aguanto. Pero esto es el colmo. Esto no tiene nombre. ¿Por qué? ¿Pero por qué llorás, José? ¿Por qué llorás? ¡Cámen, cámen! Déjame, no me tenga lástima. Un hombre demócrata se la tiene que bancar solo. Déjame sufrir en silencio. ¡Pero por sí, por favor, Teresa! ¡Ay, déjame sufrir en silencio! ¡Ay, déjame sufrir en silencio! Invechile Invechile ¿Por qué lo votaste, Fonchino? Escúchame una cosa, José ¿Qué hizo ahora el presidente? Me tenés cansada ¿Te parece que no tengo motivos? Todos los días, todos los días Te juro, me arrepiento de haber puesto el sobre en esa urna ¡Qué bestia que fui! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Mejor que puede hacerle un presidente democrático Un ciudadano democrático como soy yo Pero mira, mira un poco, mira, mira ¿Qué pasa? Hace dos horas que estoy analizando el diario detenidamente y nada Y bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Que no hizo nada de qué? Nada de nada Alfonsín esta semana no cometió ninguna acción Ni una sola Para que yo pueda estar en desacuerdo Y bueno Hizo todo lo que hubiera hecho yo si hubiera estado en su lugar Pero ¿no te parece el colmo del sadismo? Pero escuchame una cosa, José ¿Qué más querés que no tenés nada para criticarle, José? Mejor que no hizo nada para criticarle ¿De qué te quejaste? Por supuesto, insupuesto Por supuesto que protesto Y voy a seguir protestando ¿Cómo no voy a protestar? Porque estamos en democracia Y la democracia para protestar Es pluralista Hay oficiadismo y hay oposición en la democracia Pero claro, pero ¿por qué? Porque es libertad para criticar Pero ¿qué de...? Yo lo voy a criticar Y me querés decir que el cuerno le voy a criticar Si no tengo nada para criticarle Pero por eso, ¿para qué lo criticás Si no tenés nada para criticarle? Yo, claro, muy buen hecho Te felicito, claro Si vamos a hacer una democracia barba Yo, ciudadano libre Me tengo que callar la boca Porque al presidente se le ocurre Hacer todo lo que hubiera hecho yo Pero hacerme el favor Si Alfonsín no me da motivos para criticarlo Su bueno chanchullo debe tener ¡Fuera! Pero ¿para qué lo vote al fonsín? Digo yo ¡Chanchullo! ¿Por qué votaste al fonsín? Vampiro tonto ¿Por qué has votado al fonsín? Si hubiera estado ahí en Trasimania Hubiera puesto un sobre con sangre Adentro de la boca ¿Por qué habrá votado al fonsín? A ver, un poco de música acá Para lograr esto ¡Pero qué hermosa mujer! ¡Qué hermosos dientes que tiene, señor Aboy! ¡A ver, un poco de música! OH! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz! ¡Jajaja! Y dale rosa, mi sueño será realidad Tú serás mi adoración, yo seré todo en ti Y te juro, corazón, que todo lo que tengo es para ti Caprichito es estarme contigo, contigo, contigo Ella era peronista y era un gobernalista Y entre ellos presentaba un romance nacional Ella era peronista y era un gobernalista y era un gobernalista Hace tiempo en el ochenta Y me chile, y ahora Y ahora, muy bueno ¿Pero qué votaste, Armandino? Su bueno chanchullo se debe traer bajo el poncho No me digas Su bueno chanchullo, a propósito de todo eso, tengo que salir ¿A propósito de qué? A propósito de poncho No me digas que las chicas que están con buenas reivindicaciones de los autóctonos Me van a decir a mí que vas a reivindicar el folclore Porque yo sé que a vos mucho no te gusta No, 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 soy muy buena democrática con mis compañeras ¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de que se termine con esos héroes nocivos Esos nuevos héroes Y Gima, Mazinger, basta de eso Que hace mucho daño a las criaturas, querido ¿Y cómo lo van a hacer? Si queremos le indicar lo autóctono Con la vuelta de poncho negro ¿Van a convencer a los chicos a las doce de la noche? No, a los padres, mi cielo Una buena ciudadana democrática Eso es lo que tiene que hacer Pero vos no te quejes que gracias a la democracia Te conseguiste tus buenas medias lunas Tenés razón, querida Perdóname, perdóname Ay, menos mal que la voté a Alfonsín Qué suerte que hay democracia Porque con la historia del Congreso Y un marido aparato Tengo verso para rato ¡Gracias! ¡Gracias!